Este cartel enorme, que Ricky sepa que no es de buena onda. Claro, buena onda, ingenio cordobés, que aparte hace muchos años que estábamos y, y, viste, bueno, esperemos que quede todo bien. En el logo original de Ricky Sarcani, no sé qué tiene, donde vos puse que. Yo me fijé en el logo de ellos y son tres líneas, ¿no es cierto?, sin nada. Son las S cruzadas. Claro, y este son un chorizo, una morcilla, un cuchillo y una chaira, o sea que tampoco no es... ¿Tiene nada que ver con... No tiene nada que ver, Ricky, no, claro, Ricky, no. Creo que es una mediación, una cosa así, pero, este, medio complicado, medio complicado. ¿Cuándo debería, cuándo te citan? Bueno, mañana a las tres de la tarde. ¿Y qué va a cerrar acá? Y cierro. No creo que llegue, es la una y media, así que no creo que llegue. ¿Y piden qué es? Y, teóricamente, que cambie el nombre. Que cambie el nombre, porque según Sarcani lo tiene registrado, como Ricky Sarcani y Sarcani Stock, una cosa así también. El nombre salió de una conversación así de bar entre amigos. Este, yo tengo a mi señora que es fanática de la marca, siempre se pombra ella todas esas cosas y siempre le digo algo yo. Entonces, en la barra, así de amigo, llegó un día y me dice uno, este, dice que el único carnicero que usa es Sarcani, que tenía puesto. Y yo justo tenía unos zapatos que se me había pedido un pedazo de carne, ¿viste? Que me había caído. Y le digo yo, más que Sarcani, soy, este, San Carni. Le digo, mira, tiene un pedazo de carne el zapato. Y bueno, nos realizamos todo ahí. Bueno, ahí está. Ese es el trasfondo del historio, ¿cierto? Que su mujer ama a Ricky Sarcani. Y que él trabaja en esa carnicería y que casi todo lo que gana se lo gasta en Ricky Sarcani. Y entonces, casi como un homenaje, diría. Sí, claro. No se puede. A ver, vamos a escucharla, Gabriel. Así entendemos la historia. ¿Hace cuánto ha comenzado? Gabriel, gracias por estar ahí. Vos sos el dueño de esta carnicería. Y contanos cuándo empezó esta historia. Hola, ¿cómo le dices? Hola, Gabriel. Mira, todo esto empezó hace más de seis años, más o menos. Yo tenía otro negocio, otra carnicería, que se llamaba El Rey del Ganado. Se llamaba de otra manera. Y bueno, así como dice ahí en la nota, en una tarde de café en un bar, nos juntamos siempre, todos los amigos ahí. Y llega un día y me dice, este es el único carnicero que usa Sarcani, porque mi señor es fanática de la marca. Y bueno, cada dos o tres zapatos que se compra en ella, te regalas unas hojotas, como para quedar bien, viste, que uno no diga nada. Sí. Y bueno, entonces, este, un amigo me dice, ¿qué tenés puesto hoy, Sarcani? No, le digo, este, me fijo en el zapato, tenía un pedacito de carne que se me había caído ahí. Digo, mira, hoy soy San Carni, hoy le digo, tengo carne en el zapato. Y nos reímos todo y quedó ahí. Claro. Entonces, bueno, ahí decidí, digo, este, la próxima carnicería que tenga le voy a poner su nombre. Igual me parece que el nombre es genial para una carnicería, San Carni. El tema acá es el copiar el logo, ¿no es cierto? Eso fue la decisión polémica, digamos. Sí, sí, el logo, este, lo sacamos, yo le puse chorizo, morcilla, cuchillo, y bueno. Este era una morada que hicimos, este, pero imagínate lo mío, era una carnicería chiquita, de barrio, que después con el tiempo... En realidad, Gabriel, me parece, me parece una gran venganza tuya, a partir de todo lo que debes haber invertido en zapatos Sarcani, digo yo. Eso también, ¿no es cierto? Tantas casas que vi en mi casa, que hay tanto que ver ese nombre, ¿sabes qué me pasa ahora? Que cuando voy a un shopping y veo la marca de Sarcani, me parece que el mío está mal escrito. Claro, Gustavo, pero te hago una consulta, a ver, porque nosotros hemos hablado de otras denuncias, como le ha pasado al padre del Cunagüero, que descubrió un lugar que era un gran negocio y que llegaba al nombre de su hijo, pero él se sentó en ese lugar, y fue que los mozos le contaban que el dueño tenía una historia con el Cunagüero cuando él estaba, cuando él era el verdadero padre del Cun. ¿Cómo se entera Ricky de este lugar? ¿Mandó a alguien? ¿Cayó y pasó por la puerta? Sí, lo que pasa es que hace como dos, tres años me mandaron una carta de documento a mí, porque se verilizó, acá sacaron una foto, colgaron fotos por las redes de los carteles más graciosos del lugar. Y bueno, salió el tema del nombre mío y llegó a, debe ser que llegó a algún estudio ahí en Buenos Aires, que ahí me mandaron una carta de documento para que, bueno, contestamos la carta. ¿Qué sentiste, Gabriel, perdóname, qué sentiste vos cuando recibiste la carta de documento? No, yo no lo podía creer, imagínate, era una carnicería de barrio que, que, este, una carta de documento de Ricky Sarcani, no, no lo podíamos creer. Primero pensé que, digo, se han equivocado pensando que el nombre estaba mal puesto, no sé. Pero bueno... ¿Vos cambiarías el logo? Sí, estamos y quedó todo ahí mamá, hace dos años y pico esto y, bueno, ahora volvieron a mandarme de nuevo y, bueno, se entregaron unos chicos de una radio que me hicieron una nota, la subieron en el Twitter y se viralizó y, bueno... Claro. Ahora no es verdad, porque el humor cordobés lleva este tipo de cosas y es hasta válido. Yo he vivido en Córdoba, he estudiado en Córdoba, sé perfectamente cómo se maneja el humor cordobés. Y es buenísimo. El problema es que cuando eso se traslada al plano de lo legal, fíjate lo que acaba de decir Gabriel. Gabriel, vos dijiste, cuando voy a un shopping, creo que en vez de ver el logo de una zapatería, veo el de una carnicería. Fíjate cómo se siente, justamente, Ricky Sarcani. Es más, yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa si vos vas a otra ciudad y te encontrás con una carnicería que se llama San Carnio con el rey del ganado en otro lado con tu mismo logo? ¿No te molestaría en el fondo? No, pero no. Bueno, a Ricky Sarcani, evidentemente, después de tantos años de inversión, ¿les molestó? El nombre mío, imagínate, si me conocen a mí como el nombre mío y que le pongan ahí para mí es un orgullo. Bueno, no sé, supongo que sí, que hay una ley de marcas y patentes. No, no supongas, hay una ley de patentes y marcas, que antes se registra la utilización de... Pero si voy a cambiar, si en vez de ponerle igual los palitos, le pones un chorizo, ya no es lo mismo. Gabriel, ¿vos estás dispuesto a cambiar la marca al nombre este en caso de que la situación empeore? Vamos a ir a lo que diga la justicia, si me dice que lo tengo que cambiar, lo cambio, no tengo problema. Yo no vendo ni más ni menos por el nombre.